¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Leti Carvajal y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy voy a hacerle muchas bromas a mi novio en lo que queda del día. La primera broma va a ser que según tiré la pantalla y ya miren lo que puse. Entonces voy. Voy a tirar algo. Voy a tirar algo para que piense que no. Pero déjenme acomodar. Voy a poner en el oso. Miren, está un oso gigante y lo voy a tapar con un... Con una... A ver, ahí se ve, pero qué, no, qué, no se vea. Voy a poner mi pijama aquí. Solo que se ve ese pedacito. A ver, ahí se ve. Nada, amor. No, es que... No, nada. ¿Qué ha sonado? Nada. No te vayas a enojar. ¿Por qué? No te vayas a enojar. ¿Qué le pasó a la tenera? No, no. Es que se me cayó. Esto no se cayó, con algo le pegaste. ¿Qué le aventaste? No, se me cayó. ¿Y por qué te ríes? No me estoy riendo. No es chistoso. No me estoy riendo. O sea, tú vas a comprar otra, ¿eh? No, amor, pero no te toques. ¡Amor! Bueno, ya bajé. Ya pasó un ratito. Siguen un poco enojado, pero no le he dicho que es broma. O sea, no le he dicho nada. Hasta ahorita él piensa que la tele se descompuso. De hecho, está abajo en el celular porque piensa que no se ve la tele. Y ahorita le voy a decir que voy a grabar un video maquillándome. Pero yo hace tiempo tuve un accidente y tengo una cicatriz aquí. Entonces, yo cada que me pego, me duele mucho o me mareo o así. Entonces, ahorita me voy a echar como maquillaje rojo para que, según me voy a pegar. Y bueno, van a ser dos bromas en uno. Según me voy a pegar y va a quedar rojo. Entonces, cuando él me intente ver mi herida, le voy a decir el nombre de otro chavo así. No sé, por ejemplo, Esteban, a ver cómo reacciona. Bueno, bien, vamos. Voy a poner el celo aquí. Este sí le importa que aquí sí se vea porque, pues, aquí hago luego mis videitos. Así que me maquillo o algo. Entonces, claro. Vamos a creer. Amor. ¿Qué? Ay, es que me acabo de pegar en mi herida. ¿Cuál herida? En la del accidente. ¿Cómo que hay que pegar? Con esta cosa. ¿Con cuál cosa? Con esta. ¿Por qué? Porque me iba a agachar a agarrar mi maquillaje. A ver, quítate la mano. Pero es que me duele mucho. No me manches, lo tienes bien rojo, a ver. No me toquen, no me toquen, no me toquen. A ver. Ay, me duele. Ay, Esteban, amor. ¿Cómo me dijiste? Amor, no, no me duele, espérame. No me dijiste amor, a ver. Amor, espérame, te dije amor. No dijiste amor. Sí, me está doliendo, entiende. A ver, quítate eso. Ay, es que me duele. A ver, pero suéltate. ¿Quién es Esteban? No dije nada, dije amor. Dijiste Esteban. No. Dido. ¿Por qué te ríes si te duele? A ver. ¿Por qué te ríes? No te duele. Y la tele sí funciona. O sea, sí puedes subir a ver tu partido. Ya casi. No te voy a creer nada. Amigos, ahorita voy a bajar a lavar los trastes, pero voy a hacer la broma de TikTok, donde según se le queda la mano metida en el vaso. Amor. Sí. Ahora es que... Es que no puedo sacar mi mano. A ver, ayúdame. A ver, pero a ver, échame jabón. Échale agua. Aquí, aquí de este jabón, échame. Échame. Poquito, poquito. A ver, espérate, poquita. Pero ya tienes un buen jabón. Por eso, espérate. A ver, espérame una toallita. Allá, ahí, ahí es donde está la serv... Allá donde está la servitualla. Y saca mi mano. ¿Cómo la voy a sacar? A ver... Nemo, que lo seque, ¿cómo lo seca? Amor, si no, échale agua. O sea, abre ahí el jabón y me echas agua. Esto no es jabón. Échame agua. Ah. Échame agua. A ver, sácala. A ver, si quieres te ayudo a echar agua, espérame. ¿Qué crees que soy tu chiste o qué? Ya, perdóname. Ya viste, tíbrale, que ya nos vamos. Ya, 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 ya. Pensé que no iba a funcionar, se los juro. Yo dije, no. Pero por inercia, yo creo que sí quieres ayudar y no. Yo me voy a apurar, amigos. Oigan, amigos. Es que se me ocurrió otra broma porque vamos a ir con su mamá ahorita. Entonces, me voy a vestir así, súper ridículo. A ver qué me dice. A ver. Miren, yo tenía pensado ponerme esto. O sea, que no conviene para nada, para nada. Miren. Y me voy a poner estas botitas que el odia. Que dice que parecen de no sé qué. Ahora vamos a ver cómo se ve. Amigos, ya me cambié. Nada más ahorita me voy a, dice que hacer un chongo o algo y me voy a maquillar un poquito feo para ver qué dice. Les voy a enseñar mi odia. Mi odia. Mi odia. Mi odia. Ya solo me voy a maquillar medio feo. ¿Para qué te pintas la boca si vamos a usar cubrebocas? No me hace amor ¿Me entras de baño ahí? Sí Me barrió Ya me voy a bajar, amor Sí Ay, no te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Aquí, aquí, aquí Maldios ¿Ya no tienes nada de acá arriba? No, amor ¿Me das una cranky? Sí ¿Ya? Ya Creo que estás mal pintada de un ojo ¿Cómo? Parece que tienes ojeras Pero ya vámonos, aquí estoy ¿Hace un buen de calor? ¿No te quieres poner unos tenis mejor? No Es que me gusta así como se ve con las botas Es que lo vi en un... En uno de Shane Y así me gustó como se veía ¿Sí? Así me gusta ¿O con una blusa rosa para que combine con tu cubrebocas? No, así me gusta ¿O me veo mal? No Bueno, entonces ya vámonos Pues suelta, ¿por qué no te sueltas tu cabello? ¿Por qué? ¿Por qué me pones peros? ¿No me veo bien? No esperas, sí, vas a imponer moda Oh, amor, pero me va bien ¿Sí? Ya vámonos Vale Te va a dar mucho calor con esas botas Ay, si quieres entonces ya me voy a cambiar No No, ponte tenis No está bien ¿Por qué? Ay, estoy en tus bromitas Estaba haciendo la broma No, no se ve mal No Voy a imponer moda Quítate, estamos en la casa Pero ya nos vamos Ay, ya nos vamos, amigos Amigos Espero que les haya gustado este video Amor, pero me tengo que cambiar y desmaquillar No voy a ir así Pues ahora le metete a bañar rápido Ya me empezó el partido, eh Ya, amigos, espero que les haya gustado este video Y... Ya me agarraron de su cuento Es un poquito gruñón Pero ahorita me va a aclarar quién es este Y de dónde sacó ese nombre No, no es cierto, amigos Ya saben, denle like, suscríbanse y compártanlo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!